Reacciona a los cuadros de Sergio Ramos ¿Qué es esto? Parar, 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 parar Un inciso, un inciso Un inciso, tenéis que ver esto Tenéis que ver esto Alguien me explica de primeras por qué tiene el pincel en la boca O sea, hacía falta tenerlo o algo No me jodas Parar, 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 parar No me jodas, pero este tío Cada uno pase la tarde como quiere Pero este tío ¡Hermonito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hasta luego, tío! O sea, este tío se ha ido a París Y ya está, ya está Adornando luz ¿Pero qué hace este men? ¿Qué hace? Bueno, vale, seguimos Ramos está adentrísimo Ramos está Ramos está completamente dentro O sea, ya está, ya está afuera Ya está ¡Qué basura hace! ¿Pero qué hace? A ver, también os tengo que decir una cosa No puedo hatear porque de arte sé lo mismo que me la hace Entonces, tampoco puedo hatear ¡Pero qué basura es eso tío! ¡Suscríbete!